Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Recordemos que aunque sean artistas, ellos también tienen derecho a enamorarse o tener hijos. Estas fueron algunas fotos de las chicas que fueron a defender a su idol. Y Lee Ji-yoon explica por qué no invita a Jin de BTS a los estrenos de sus películas. Antes del estreno de su próxima película Hitman a Jin-yoon, Lee Ji-yoon se asentó recientemente para varias entrevistas con medios de comunicación. Como se le conoce por ser amigo de Jin de BTS, se le preguntó a Lee Ji-yoon si invitaba a Jin a sus estrenos de cine, a lo que compartió que no lo hace. El actor explicó, soy consciente de que la agencia de BTS está llena hasta el próximo año. Jin es demasiado amable así que no lo invito porque me preocupa que no pueda rechazarme a pesar de que esté ocupado. Continuó, si tiene tiempo libre posiblemente necesite descansar, pero podría sentir presión si lo invito, por lo que no contacto con él a propósito. Hitman a Jin-yoon, que está protagonizado por Kong Wansung-woo y Gwen Jung-woo, se estrena el 22 de enero. Y TXT revela teasers para su live stick oficial. El teaser de TXT llegará pronto. Después de compartir misteriosos teasers con estrellas, BitHit Entertainment finalmente reveló el 20 de enero el live stick oficial de TXT con un nuevo clip. ¿Estás emocionado por el live stick oficial de TXT? EVD BTS felicita al miembro del equipo de WonWaSquad, Choi WonSik, con adorables videos. WonWaSquad es uno de los escuadrones de amistad más famosos y comentados en la industria del entretenimiento coreano. El grupo reunido por el actor Park Seo Jung está formado por artistas conocidos en la industria como Park HyunSik, Choi WonSik, Peekaboy y VD BTS. El escuadrón a menudo muestra su fuerte amistad en redes sociales, ya sea promocionando el trabajo del otro o compartiendo lindas fotos de ellos, pasando tiempo de calidad juntos. VD BTS que actualmente se encuentra en Los Ángeles para promocionar su nuevo sencillo Black Swan compartió dos adorables videos en Twitter. VD tuiteó dulcemente una felicitación con un breve video del dúo caminando juntos en Los Ángeles y VD escribió WooSikSik, felicidades por el premio SAG. En el segundo video titulado, no puedo creer que esta sea la persona de los premios SAG, se vio a los mejores amigos disfrutando de un refrigerio. Junto con VD, el resto del escuadrón Woga transmitió buenos deseos a WonSik, que grupo de amigos tan solidario. Los fanáticos no pueden tener suficiente del escuadrón y la forma entrañable en la que V y otros miembros felicitaron a WonSik por su histórica victoria en los premios SAG. Y Lisa de Blackpink se transfigura con un nuevo peinado. Lisa de Blackpink se ha transformado de una manera en que los internautas nunca creyeron posible. La angelical miembro de Blackpink es un tema candente después de deshacerse de su flequillo para una apariencia más sofisticada. ¿Qué piensas tú sobre el nuevo peinado de Lisa? Y Map of the Soul 7 ha superado 200.000 ventas de pedidos anticipados en K-Tone for You. Hasta ahora es el cuarto álbum más vendido en la historia del sitio. Y BTS superó 22 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Esto los convierte en el primer grupo en alcanzar esta marca. Y siguen siendo el grupo más seguido en Instagram. Y en la tienda oficial de Fila Corea, la mochila que Jungkook sostenía en el anuncio se agotó después de que la compañía publicara una promoción con imágenes de BTS. Antes de agotarse, la mochila era el producto más vendido en el sitio. Y Black Swan ingresó en el puesto número 86 en la lista global de Apple Music. Y BTS fue el grupo más reproducido en el número 1 en Spotify Global el 17 de enero con más de 18.7 millones de streams. Y BTS lidera el ranking de reputación de marca para enero, que incluye a los 100 mejores grupos masculinos y femeninos, con un total de 13.693.956 puntos. Las palabras más buscadas fueron Jimin, Jungkook y B. El periodo fue del 17 de diciembre del 2019 al 18 de enero del 2020. Los chicos son el único grupo que lidera el ranking por más de un año seguido. Y ARMY sospecha de una subunidad entre Jin y Taehyun. BTS se mantiene rompiendo récords con sus nuevos sencillos y videos musicales este 2020. Uno de ellos fue sin duda Shadow, con más de 43 millones de reproducciones en menos de dos semanas desde su estreno. De igual forma, Jimin, B, Jin, J-Hope, Suga, RM y Jungkook se encuentran entre las tendencias de Twitter por los recientes logros de ARMY. Lo anterior haciendo mención de todo el apoyo que el fandom llamado ARMY hace por sus idols favoritos. Ya que gracias al canal de YouTube Bangtan TV y al V-Live pueden mantenerse en contacto con los cantantes de BTS. Al igual que conocer lo nuevo que están viviendo durante sus sesiones de entrenamiento en Beat Hit, Jin y Taehyun serían una nueva subunidad. Algo que en un reciente video de Bangtan TV ha dejado emocionado a ARMY es la improvisación de canto entre Jin y V, pues sus voces son un contraste especial que sin duda los fanáticos reconocen. Lo que dejó una ola de comentarios en Twitter y en el video sobre la posible subunidad de BTS liderada por estos dos idols. Esto reconociendo la gran amistad de Jin y Taehyun que han llevado mucho tiempo antes de su debut en BTS, ya que la forma en la que se dieron a conocer los integrantes de Bangtan Boys sigue siendo de las más emotivas en el K-Pop. Recordando que los cantantes dominan varios talentos y habilidades, siendo el rap, baile, producción, composición musical e incluso la actuación. Las ARMY señalaron que disfrutarán mucho de una canción entre Jin y V, por lo que pidieron a Beat Hit que considere esta posibilidad. Recordando que ya han habido exitosas colaboraciones entre los idols con artistas internacionales, siendo el caso con Kelsey, el sencillo de Boy With Love, cuyo video musical fue uno de los más premiados en 2019. ¿Te gustaría escuchar una canción entre Jin y V? Y BTS fue alagado por la banda Queen. BTS tiene admiradores en innumerables celebridades, desde Sir Paul McCartney hasta John Cena, como se dio a conocer recientemente. Y ahora también se agregó a la lista la banda Queen. Resulta que la legendaria banda de rock ha dicho que los cantantes de Boy With Love los inspiran, así como elogian el efecto BTS en una generación, ya que han logrado algo que muy pocas bandas logran hacer. Queen, liderada por Adam Lambert, se presentará en el Gochuk Sky Dome de Seúl, y Brian Mayer le dijo a la prensa que estaba sorprendido por la reacción que tuvieron en Corea tras el éxito de la película biográfica de Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody. El guitarrista de 72 años dijo, solo había escuchado sobre lo bien que la película tuvo éxito en Corea, pero fue impactante ver que tanta gente nos saludaba en el extranjero. Ha pasado un tiempo desde que escuchamos gritos del público joven, la conversación de la conferencia de prensa se dirigió al K-pop, y Mayer reveló que estaba impresionado con la explosión del K-pop. Él dijo, He aprendido sobre el K-pop en Reino Unido y siempre damos la bienvenida a las personas que usan sus propias formas de difundir una nueva influencia a esta generación. Estoy seguro de que continuarán haciéndolo bien, agregó Adam de 37 años, quien también comentó que las imágenes del K-pop son increíbles. Las imágenes son más que algo divertido de ver, nos da inspiración, he visto muchas imágenes increíbles de BTS, y aunque Bryan admitió que no estaban tan informados sobre el K-pop en la generación del milenio, la generación X dijo, Es una generación diferente a la nuestra, pero incluso podemos sentir cuán grandioso es este movimiento. Hay que destacar, es una gran semana para el K-pop, y particularmente para BTS, ya que la banda de 7 integrantes ha lanzado hoy, el primer sencillo de su próximo álbum, Marvel The Soul 7, Black Swan, y Jason de Super Junior presume su buen español. Por medio de sus distintas redes sociales, el integrante de Super Junior, ha dejado en claro que su español está progresando, ha puesto varios posts con la descripción totalmente escrita en español, lo que sus seguidores de este lado del charco, los tiene muy emocionados. En uno de sus últimos posts en su cuenta de Twitter, en la que cuenta con más de 5 millones de seguidores, Jason publicó una celca, en donde agradece a los asistentes de su concierto en Macao, por haber asistido, pero lo hizo en español. Gracias por hoy, a lo que los fans lo llenaron de comentarios, no creyendo que había publicado en español. Algunos fans piensan que se trata de alguna pista de Yesung, que está dando para que los chicos de Super Junior, pisaran tierras mexicanas en su concierto Super Show 8. Aunque no se ha confirmado nada, sus fans esperan que vuelvan a venir a México, o por lo menos a otro país latino. ¿O tú qué opinas? Y vi de BTS jugó un juego tonto, The Follow the Leader con RM. Ya sea en el escenario o detrás de escena, BTS nunca se aburre. Los miembros de BTS saben cómo hacer que todo sea divertido, incluido el ejercicio. De hecho, sus entrenamientos entretenidos y calentamientos posiblemente, te harán desear que sea tu próximo compañero de gimnasio. Con una nueva versión de Bangtan Bomb, vi juego un juego tonto de seguir al líder con RM de BTS. Como un signet, vi sigue a este papá cisne por la sala de espera, copiando todo lo que hace. Bueno, casi todo. A diferencia de RM, V no usa Airpods. Y esto podría ser lo mejor. No hace mucho, RM confesó haber perdido docenas de Airpods, por lo que si vi seguía al líder, posiblemente perdería el suyo. Y hay una pregunta que vi realmente, realmente quería preguntarle a Jungkook y a Jimin. Vi de BTS, capturó los corazones de los fanáticos una vez más, con su tierna reacción. En los 2018 NBC Plus, For Genie Music Awards, se vio a BTS disfrutando de Yes or Jess de Twice. Lo que llamó la atención de los fanáticos fue cuando vi, estaba disfrutando de la actuación. Tan pronto como el Yes or Jess de Twice apareció, él mismo se metió en la rutina. Cuando llegó al coro, Vi tocó a Jungkook y le preguntó, Yes or Jess, mientras seguíamos junto con la coreografía. Luego se volvió hacia Jimin y le hizo la misma pregunta. Su rostro estaba lleno de encanto juguetón y lindo. Sin embargo, Jungkook y Jimin solo sintieron con calma, como si estuvieran acostumbrados a la diversión de Vi. A Vi no le importan sus tiernas reacciones, y bailó la canción una vez más. Al final, sus compañeros no pudieron evitar reírse de su encantador encanto. Y esta es la confesión de Vi sobre ser el miembro oculto de BTS que te romperá el corazón. Vi relató la soledad que experimentó siendo el arma secreta. A principios del 2013, BTS estaba preparando para su debut que cambiaría sus vidas, pero el papel especial de Vi lo hizo sentir excluido. Hoy en día es imposible imaginar a BTS sin Vi, pero hubo un momento en el que todo el mundo conocía a Vi como el arma secreta de BTS. Un séptimo miembro no revelado, que sería revelado mucho más tarde que los otros seis. El primer vlog de Bangtan de Vi, confesó que ser el arma secreta lo hacía sentir solo. Como arma secreta no podía ser incluido en las fotos tomadas en eventos, como la graduación de la escuela secundaria de Jungkook. Tampoco se lo podía mostrar en los vlogs anteriores de BTS, que usaban para comunicarse con los fans. Cuando todos los miembros estaban filmando sus propios vlogs, yo era el único que no podía, así que estaba muy triste. Cuando los Heungs estaban filmando sus trucos en el estudio, los seguía y filmaba los míos, pero no podía subirlos. Él cuando grababa decía, hoy es el día de este mes en 2013, hice esto, pero posiblemente no se lanzará, verdad estoy triste. Incluso cuando filmábamos como un grupo completo, no me verían en la pantalla, pero estaba sentado al lado del bote de basura, cuando finalmente se reveló la identidad de V, las cosas comenzaron a cambiar. Recibió una carta de un fan, que le trajo tanta alegría, que no pudo dejar de alardear de ello. Cuando fui revelado como el miembro de BTS, recibió una carta, yo estaba tan feliz, no pudo dormir hasta las 4 de la mañana, leí la carta como unas 15 veces, y me jacté mucho de ello a los Heungs. Ahora 6 años después, el miembro oculto de BTS, tiene millones de fans, que lo aman tanto como sus miembros. Para ver más sobre esto, ve el blog de V. Y, por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 30 mil suscriptores, regalaré un álbum de BTS. También muy pronto regalaré el nuevo álbum de BTS. Y en caso de que eliminen este canal, sígueme en mi Facebook, pues ahí estaré subiendo todos mis videos. Y fan quedó con la cara ensangrentada, por parecerse a Jimin. Oli London compartió en las redes sociales, que se había puesto inyecciones en la cara, para que se viera más blanco, ya que había explicado que su tono de piel, no es tan pálido como el de Jimin. Por lo que a través de una serie de fotos, Oli se ve con manchas de sangre en toda la cara, como resultado del procedimiento, del cual explica lo siguiente. Solo me inyectaron la piel para hacerla más blanca. Quiero tener una piel más blanca como Jimin y los coreanos. También recibí inyecciones de vitaminas y microagujas, para hacer que mi cara sea más gorda y juvenil. Hay que destacar que después de su último esfuerzo, es esperar que Oli, que es de Reino Unido, pueda sonreír sobre el hecho de que BTS, regresará con su nuevo álbum, pues a principios de esta semana, el grupo lanzó la canción inspirada en el hip hop Black Swan, junto con una película de arte, realizada por la compañía de danza contemporánea, M& Dance Company. Y V de BTS se convierte en un héroe, al salvar la vida de una persona. Así como sus fans han estado con ellos en todo momento, los idols quieren hacer lo mismo, estar para ellas en las buenas y en las malas. Como aquella vez en la que Taehyun, le aconsejó a una chica, que dijera que tenía una relación con él, para ahuyentar a sus molestos pretendientes. Taehyun ha mostrado su lado más sensible, al ayudar a una serie de fans, que publicó en Weverse, que necesitaba donadores de sangre, para uno de sus familiares. V hizo varios comentarios en inglés y en coreano, para ayudar a conseguir un donador. Gracias a esto, la seguidora de Lido logró encontrar a la persona, que no dudó en dar un poco de sangre, poniendo a salvo a su abuelo, y haciendo de Tae un salvador de vidas. Algunas chicas que forman parte de ARMY, han hecho el hashtag ThankYouTaehyun en Twitter. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este, y compartan este video con sus amigos. ¡Añón! Por cierto, ya mandamos hacer el reconocimiento para BTS, aquí está como lo pueden ver. En esta parte tiene el logotipo de BTS, y como pueden ver, es un Grammy, es decir, emula un Grammy, obviamente un Grammy simbólico. Y aquí tiene la dedicatoria, que dice, BTS Best Group, el ARMY Awards. Gracias por todo su esfuerzo y dedicación, y también está escrito en español, y dice abajo, ¿Ustedes qué opinan? En unos días estaré mandando este reconocimiento hacia BTS. Por cierto, si quieren donar, mándenme un correo, y les estaré pasando algún número de cuenta. ¡Suscríbete al canal!